Nuestra mayor preocupación es contribuir a la educación de este pueblo, formar hombres y mujeres responsables. Por esto nuestro consejo es, esfuérzate por tu educación y por tu país. Dile no a las drogas. Las drogas nunca te dejarán ser un ciudadano de provecho. No permitas que jueguen con tu futuro. Es sencillo, solo tienes que decir no.